hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER y de vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos hoy traemos un vídeo relámpago no lo tenía planeado os lo juro pero acaba de salir a la luz os acordáis el vídeo que hicimos que lo dejaré por aquí el vídeo que hicimos del nuevo partner de Konami que vendrían en Italia que sería el Monza sí el Monza del equipo de la serie B que aspira a subir a la primera división que es el propietario Berlusconi y Galeani los antiguos propietarios del Milan chavales imágenes de los jugadores escaneos o sea Konami está escaneando partners por Europa y entre ellos el nuevo partner Monza que tiene pinta de venir con caras escaneada estadio y mucho más suscríbete al canal revinta el like activa la campanita comenzamos y amigos que estamos en el twitter de nuestros amigos PES New Era dejaré el link de su twitter siempre informando a la comunidad de PES y ojo y fútbol en estos días Konami escaneó a los jugadores del Monza nuevo equipo partner de Konami imágenes ahí la tenemos ahí la tenemos a jugadores del Monza la cabina que lleva Konami evidentemente por Europa porque como sabéis por América lleva en una cabina pero móvil portátil o sea para los jugadores de la MLS los jugadores de la MX y imagino que escanearán también jugadores de Colombia de Argentina y de Sudamérica en América ya Konami tiene un escaneo portátil y en Europa los tiene también pero son como cabinas que lo llevan a los centros de rendimiento de los clubes europeos está en Italia o sea Konami está escaneando en Italia ya sabéis que en Italia tiene bastantes partners gordos como son la Juve como son el Atalanta como son el Napoli la Roma la Lazio y ahora el Monza equipo de la Serie B ojo equipo que se están gastando los dineros el equipo los dueños si no lo sabéis el dueño es Berlusconi y Galeani con eso lo digo todo ahí vamos a Paleta si no me equivoco el ex del Parma y bastantes equipos de la Serie A que vemos jugadores del Parma o sea van a tener los tatuajes y todos están escaneando aquí vemos las cabinas que está utilizando Konami con las cámaras reflex vale para captar todos todos los movimientos y todos los las cositas que haga el jugador ahí no así que chavales imágenes oficiales no sé cómo se han filtrado pero nuestros amigos de Becerra Italia lo han subido a su Twitter en el día de hoy no hace minutos no sé si el Monza el Monza no lo ha hecho ya lo dijimos en su día que cuando marcaba un gol el equipo del Monza no sé si está por aquí ahora lo veremos a ver si no me deje por mentiroso cuando marcaba el Monza un gol en su Twitter subían la animación con el logo de eFootball nos vamos a la página web del Monza ya le hicimos un vídeo al respecto muchos diréis bueno es que a mí no me interesa que esté el Monza contra más equipos licenciados mejor y partners aquí lo tenemos y fútbol espero que no lo veis por mí no lo veis por mí espera me quito ahí lo tenéis ahí lo tenéis y fútbol en la página web de Monza o sea confirmado 100% también licenciado el equipo del Monza que aspira a subir a la serie A y el estadio no sé si lo conocéis estadio del Monza estadio del Monza que lo tenemos por acá estadio del Monza aquí lo tenemos debería de venir escaneando el estadio también pero bueno chavales quería traer este vídeo el Monza está escaneando está perdón y fútbol Konami está escaneando a los jugadores del Monza y seguramente estarán escaneando a los jugadores de la serie A de los partners vale suscríbete al canal revienta like nos vemos en el próximo vídeo déjame en los comentarios que opináis a vosotros vosotros de esto bueno eso significa que con a mí va a dar un juego digno no porque no sé gastarse el dinero en escaneo historias porque van a apostar por un juego en condiciones bueno chavales un abrazo espero que con a mí arreglen con el DS 1.0 todo todo al respeto y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal!